Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Hola, hola, si me pueden escuchar, no me escuchan. Buenas noches, qué bueno, Melera, que me escuchen. Perdonen, ahí los minutitos de tardanza, pero ya estamos aquí y vamos a comenzar. Regálenme un segundo. Ok, ¿alguien no se ha tenido problemas de conexión? Sí, ¿verdad? Ok, vamos a hacer lo primerito, ¿verdad? Que es pasarles la lista por si en algún dado momento se les va la energía eléctrica, porque estoy viendo que están teniendo, hay tormentas por varios lugares. Entonces vamos a pasarle la lista primero antes de hacer algo más. Ana Yanet, present, muchas gracias. Dagna, present, gracias Dagna. Edilia, present, gracias. Edith, Edith. Ok, ¿Lily? Ya. Ok, ¿Stefani Priscila? No, tampoco, ok. Carla Alejandrina. Gracias, Carla. Susana, ok. Catherine Estefani. Catherine Tatiana. Present. Gracias. Luis, aquí está Luis. Ya lo vimos. María Elena. María Elena. Ah, Catherine, gracias. Ok. Vamos a ver. María Elena. Ok, María Margarita. Present. Gracias, María Verónica. Present. Gracias, Miguel Ángel. Miguel Ángel. Muy bien, Modesto. Present. Gracias, Nancy Judith. Nancy Milagro. Present. Gracias. Gracias. Nathalie Michelle. Por aquí veo a Nathalie. Normita, aquí está. Marbele. Rubén de Jesús también. Gracias. Rubia, no está. Ruth Elizabeth. Present, present. Gracias. Luis. Luis Milagro. Luis, no tengo energía. Present. ¿Quién no tiene energía eléctrica? Yo, Ruth Elizabeth. Ah. Por eso estoy con la cámara apagada, porque igual, aunque active la cámara no se va a ver. Está bien. No hay problema. Gracias. Bueno. Gracias. Sandrita, aquí está. Sandrita, aquí está. No, no está, Sandrita. Estefanny, Natalie. No, no, tampoco. Oh, como no, Sandrita, aquí está. Zulma. Susana, aquí está. William, hoy no está. Chance y Carolina. Gracias. Oh, sí. Oh, gracias. Y Chance y Astrid, aquí está. Jose Bismar. Gracias. Gracias. Jose Bismar, ¿no? Bueno, voy a llamar de nueva cuenta a los que no tuve la primera antes de retirarnos, ¿verdad? Porque veo que sí, algunos están teniendo problemas de conexión y solo somos 23 y sabemos ser 30, un poquito más de 30, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Sí, no, ya me llamo Tichel. Él sí, Rubia, él sí. Sí, Rubia, la llamé, pero no me contestó y no la miraba en los participantes. Entonces se acaba de conectar, ¿o no? Sí, no podía conectarme. Ah, bueno, 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 no hay problema. Ya la pongo acá porque de igual manera los iba a llamar, ¿verdad? Ya al final para ver si se habían conectado o no. Entonces no se preocupe, pero ya le puse presente. Gracias, Rubia, por favor. Iris Montes también está presente, Ticha. Me tardé en conectarme. Ah, vaya, Lili, no hay problema. Yo la estuve llamando. Pero no la miraba tampoco con la escada. Más vale tarde que nunca, está bien. Ok. Sí, Stephanie, déjeme ver acá. Gracias, Stephanie. Ya los tengo acá presente, ¿verdad? Sí, por algún motivo yo los voy a volver a mencionar. A los que tengo acá que no me contestaron en la primera, los voy a volver a mencionar en la segunda parte. Si no hay más que agregar, no sé si tienen alguna duda, comentario con respecto a su plataforma virtual. Algo que no haya quedado muy claro, algo que estén batallando todavía ustedes. Felicidades, muchos ya avanzaron y eso está muy bien. Eso está muy bien. Pero ya tenemos que terminar antes de lo que es el 10 de julio, que sería este próximo jueves. Pues antes de medianoche es mi recomendación que ustedes lo puedan terminar. Esa sería mi recomendación. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No. Ok. Si no hay, vamos a continuar. Lamento en este caso. Janet dice que no hay energía. Dice por acá. Gracias, Berito. Muy amable. En este caso, me disculpo, no pude comunicarme con ustedes hoy en la mañana. Amanecí un poco mala de salud y pues casi que todo el día andaba en la clínica. Entonces, por esa razón, solo me limité a contestar mensajes si había algún inconveniente o estarles contestando algún mensaje en privado, si ustedes lo tenían. Entonces, por esa razón, no me pude comunicar con ustedes este día en la mañana. Así que me disculpo, pero de igual manera, los anuncios importantes son estos. Antes de medianoche para el día jueves, días, la plataforma virtual debe estar completada o al menos al 80% de lo que usted haya hecho para poder recibir su diploma. El día de hoy, el último día, para mandar lo que son los documentos, ¿verdad? Para enrolarse en el módulo número 3. En este caso, si usted no ha recibido confirmación, es posible que solamente los hayan revisado y si todo estaba bien, pues no envían nada, ¿verdad? Si hay algo erróneo, ellos se encargan y los regresan inmediatamente para que usted pueda hacer algún cambio o el cambio pertinente. Espero que ustedes hayan podido enviar sus documentos o, en este caso, si los enviaron antes, ¿verdad? Que no hayan tenido ningún inconveniente para hacer algún cambio. Eso sería prácticamente, ¿verdad? Lo que habría que hacer para esta semana y esta semana, pues felicidades, ya terminamos módulo. ¿Ustedes me indican dónde nos quedamos la semana pasada? Si son tan amables. ¿Dónde nos quedamos? Vimos los adverbios de frecuencia, ¿correcto? Sí, Més. Ok, con los adverbios de frecuencia, ¿estamos bien? ¿No les causó ningún inconveniente? ¿Eran eso lo que estábamos viendo? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Está todo bien? ¿Puedo tomar el silencio como un sí? Tomamos el silencio como un sí. Yes, Més. Muy bien. Es importante, ¿verdad? Si ustedes tienen alguna duda, pregunta, por más pequeña que sea, no se queden con ella. ¿Verdad? No se queden con ella. Después de esa duda, ¿verdad? A uno le vienen a salir en algo y se queda uno, ¿por qué no pregunté? ¿Verdad? Así que, si de verdad no hay preguntas, pues avanzamos a la sesión número 5, que es lo que tenemos para esta semana. Y pues acá también teníamos unas expresiones de tiempo. Lo de usually, ¿verdad? Que es lo que estuvimos practicando. Y a la sesión número 5, pues tenemos, I can't ice skate very well, ¿verdad? Vamos a empezar la sesión número 5 y es, no puedo, en este caso, patinar, ¿verdad? Sobre hielo. Muy bien. Esta sesión vamos a ver el modal Ken, que es el que hemos estado viniendo, mencionando en algunas sesiones anteriores. I can't skate very well, right? We are going to talk about sports. Vamos a hablar acerca de un poquito de deportes, ¿verdad? Con respecto a los deportes, for example, here in El Salvador, what kind of sports do we practice or what kind of sports do we have? Aquí en El Salvador, ¿qué clase de deportes practicamos o qué clase de deportes tenemos? A ver, cuéntenme. Soccer. Play soccer. We got soccer. What else? Fútbol. Basketball. Basketball. What else? Swimming. 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 Karate. Parade. El baseball. Tennis. Tennis. Volleyball. Volleyball. Okay. Oh, now we got surf, right? We have surf. Yes. Surf. Since we are a tropical country, right? We have a very good weather, most likely the whole year. Desde que somos un país tropical, ¿verdad? Tenemos un clima bastante bonito o favorable para deportes así en la playa, ¿verdad? Entonces, tenemos un clima muy bonito para practicar diferentes deportes. ¿Qué más? Buenas noches, Miguel. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Table games. Table games. Table games. Like what? El ajedrez. El chess. Okay. Dama. Which one? Dama creo que le llaman, no sé. Algo así. Well, it's another table game. I think that that one is las damas chinas que le llaman, ¿verdad? Damas chinas. Las damas chinas. Does anyone know the introduction? ¿Quién entraría el teacher? El monopo. Bingo. Bingo. La lotería. La lotería. Yes. La lotería. Yes. Déjenme buscar la traducción. What else? Swimming. ¿Qué? Swimming. Swimming. Hablamos al mismo tiempo. Okay. No hay problema. Dígame. La compañera creo que decía swimming. Y yo decía beach soccer. Football playa, ¿será? Oh, yes. Beach soccer. Yes. Football playa. That's true. Okay. So, de chines. Las mas chinas sería Chinese checkers game. Chinese checkers. Chinese checkers. Esas son las mas chinas. Las mas chinas. Chinese checkers. Yes, we have it. What else do we have? Well, now we have the gamers, right? Those now being played on the PlayStation is a sport, they say, right? Gamers. We've got gamers as well. Yeah. So, here we have in some seasons in the United States and Canada sports, right? They say that in summer, most likely, they have different games, right? Like swimming, volleyball, and tennis, right? That you can play it outside. Play basketball. Sorry, miss. Diga. Por la lluvia, no me podía conectar. Perdón. Hasta ahorita. Ah, gracias, gracias. Gracias. Yo lo estuve llamando, pero sí me imaginé que tenían problemas con lo que es la lluvia, porque me han estado reportando que en otros lugares está lloviendo, pero a mares, ¿verdad? Prácticamente. Está lloviendo a mares. Gracias. Gracias, Berito. A mí me sacó un ratito. La sacó un ratito. Ay, Dios mío. Ok. Gracias, Averito. No se preocupen, ¿verdad? Si los está sacando y, pero si se está yendo y viniendo la luz, evite conectar su ordenador, verdad, si están desde un ordenador, porque el portocircuito les puede quemar la tarjeta de video de su ordenador y después no le va a encender. Entonces, si ustedes tienen la capacidad de conectarse a través de su celular y tienen datos móviles, conéctense a través de él, ¿verdad? En este caso, yo sé que muchos contratamos el famoso paquetito, ¿verdad? De cualquier compañía de teléfono y a veces no alcanza. Si usted solamente puede estar escuchando y, pues, sin necesidad de encender su cámara, pero para decir presente, puede habilitar su micrófono, hágalo, ¿verdad? Lo importante es que marque lo que es la presencia en Zoom, ¿verdad? Que le marque sus minutos porque los minutos son de vital importancia. Al final, esos minutos le contéan el minuto de tiempo conectado y eso le tiene que dar un 80%, ¿verdad? No es en sí que usted me diga presente, sino que es el tiempo que usted pasa en la videoconferencia. Entonces, ¿verdad? Si en un dado caso, a mí, ¿verdad? A veces yo entro un poco tarde, yo eso, yo después yo lo justifico con ellos para que no quede problema, pero si usted entra un poco tarde, recuerde que esos minutos Zoom se los va a ir desconectando, entonces, descontando prácticamente, le aparecen ahí tantos. Entonces, no es la inasistencia, sino su conteo de minutos, ¿verdad? Así que, pues, hay que tener un poco de cuidado y de estar reportando, como le digo. Si tiene problemas de conexión, que el internet se va, que no tengo paquetito, que no tengo lo demás, yo lo entiendo. Póngalo en el grupo, ¿verdad? Si usted, al momento que le regrese la energía, póngalo en el grupo, ¿verdad? Permítanme un segundito. Entonces, he de tener cuidado con eso. Vamos a seguir hablando de los deportes. ¿Qué más te crees? ¿Practican algún deporte ustedes? ¿Practican algún deporte? No. ¿No? No, no. No, no. ¿Quién practica algún deporte? No, no. Dígame, ¿quién practica algún deporte? Fútbol. ¿Fútbol? ¿Quién? ¿Quién practica fútbol? Perónica, Berito. Ok. Good, 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 good. Seifer practica fútbol, that's wonderful. Eso está muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más practica algún deporte? Cuéntame. ¿Nadie más? Ok. Alguien está intentando con los datos del celular, dice, pero no la deja. Ok. No se preocupen. Muy bien. Ok. Sí, por favor, que le digan el nombre allí, ¿verdad? Luis, dígame. Luisito, dígame. Fútbol. Fútbol. ¿You play football? That's awesome. Si usted juega fútbol, eso es genial, ¿verdad? I don't play any sport. When I was in the school, I used to play basketball, but just play it for fun, ¿verdad? Yo en la escuela me gustaba jugar basketball, pero solo por diversión, ¿verdad? Nothing like a team or something like that, ¿verdad? Just for fun. I've never been part of a team. Nunca fui parte de ningún equipo, solo me gustaba jugar. ¿Alguien else that who likes to play only or anyone of you, do you swim? ¿Ustedes nada? ¿Alguien de ustedes nada? ¿Or do you can? ¿Can you swim? ¿Can you swim? ¿Pueden nadar? Yes. Yes. Yes, you can. Yo en bachillerato. Yo en bachillerato. Este, estuve en esgrima por un año. Really? Wow. That's awesome. ¡Qué bueno! En el indés. En el indés. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Yes. Wow, that's really good. That's a wonderful sport. El esgrima es un deporte bien, bien fabuloso. Muy interesante a la vez. Yes, it is. Yes. Here, guys. Si en un momento me desconecto, chicos, voy a intentar volverme a conectar con los datos móviles de mi celular y con el tiempo de la batería que me queda en la computadora porque está haciendo viento y como que quiere llover. Así que por cualquier cosa. Ok, so let's see. Here do we have, what do we have, what else? So this one will be where we're talking about the sports and as well about the model Ken. Let's continue. Vamos a continuar. Let's continue. Here we have some conversations we have been talking on and we are going to have I Love Sports. Ok, in I Love Sports, who likes to be Lauren and who likes to be Justin? ¿A quién le gustaría ser Lauren y a quién le gustaría ser Justin? Mi, teacher. Go ahead, Daphna. ¿Quién más? Lauren. Lauren. Ok, Jansi. So Daphna is going to be Lauren and Jansi is going to be Justin. Go ahead. Ok. So Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? Hockey, basketball, baseball and soccer are my favorites. Wow, you are a really good athlete. When do you play all this sport? Oh, I don't play this sport. I just watch them on television. Ok, thank you very much. This word, right, is athlete. 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 Athlete, right? Athlete. That would be the correct pronunciation. Athlete, athlete, ¿verdad? This, 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 this. Este es this, this, this. When do you play all this sports? That's all this sports. Thank you. Pretty good job. Buen trabajo. Bien hecho. Dígame, Elizabeth. Era para participar. Ok, muy bien. Ya le busco una pareja. ¿Quién quiere unirse a Elizabeth? Yo. Yo. Yo, dígame, dígame su nombre, por favor. Zulma. Yo. Zulma. Ok. Gracias, Zulma. Entonces, Zulma, usted va a ser Justin. Ruth is going to be Lauren. Go ahead. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sport do you like? Hockey, baseball, and soccer are my favorite. Wow, you're a really good athlete. When do you play all this sports? Oh, I don't know. Play the sports. I just watch them on television. Okay, thank you very much. Good job. Muy bien. Buen trabajo. Bien hecho. ¿Verdad? Aquí tenemos esta parte de los deportes. ¿A quién más le gustaría participar? O no sé si hay preguntas acerca de la pronunciación o de lo que es también el vocabulario dentro de esta conversación en específico. ¿Preguntas, dudas? Dame un segundo. No question. No questions. You're sure? ¿Segurito? Yes, I'm sure. Okay. Muy bien. Chicos, chicos, por Dios, aquí se ha venido una tormenta bastante violenta. Estoy haciendo mucho bien. Espero que se vayan bien. Okay. Si no hay preguntas, let's continue. Okay. Let's see. Here we have something about the sports, right? Because we were talking about the sports. Does your son, daughter, or anyone in your family practice sports? ¿Alguien de su familia, su hijo, su hija, o alguien de su familia practica algún deporte? No one? In my case, my sister likes to swim. En mi casa, a mi hermana le gusta nadar. No sé si hay alguien de su familia de ustedes. And just call my sister, like, cheerleaders? Oh, she likes the cheerleaders. Okay. They are pretty good athletes, right? They are like a kind of gymnastic athletes. Son como una especie de gimnastas, ¿verdad? So that's really good. Okay. ¿Someone else? ¿Alguien más? No one else? Okay. If there is no one else, let's continue. So I have here another conversation that says, I can't swing. Sink, right? I can't sink. Okay. This is a conversation between Kyla and Philip. Who would like to be Kyla and who would like to be Philip? Okay. Yes? No one? Me, teacher. Go ahead. And he's going to join her. ¿Quién se va a unir a ella? Ruth, as well? Okay, Ruth. Not a problem. So, Ruth, you are going to be Philip. And who said me? Edilia. Edilia, go ahead. You are going to be Kyla. Go ahead. Oh, look. There is a talent contest on Saturday. Let's enter. I can enter a talent contest. You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, thanks. Well, you can too. Okay. Oh, no. I can't sing at all. No sé si me escuchan. Sí, la escuchamos. Sí, la escuchamos un poco cortado, pero la escuchamos. Pero, ¿qué? Yo creo que ahí sí se les fue la audio. Okay. So, maybe we can... So, maybe we can enter the... Sure. Why not? Okay. Let's practice tomorrow. Okay. Good job. Thank you very much for the participation. Gracias por la participación. A pesar de ahí, ¿verdad? El pequeño inconveniente que han tenido con las conexiones o el audio fue la participación. No sé si hay alguien más a quien le gusta participar. ¿Alguien más? ¿Quién gusta participar o nadie más? Mi teacher. Okay. Go ahead. Jansi. Go ahead, Jansi. ¿Y quién más se le va a unir a Jansi? ¿Puedo saber? Ah, José Bismarck. Okay. Muy bien. Tengo acá a varias personas. Está bien. Muy bien. Jansi y Catherine lo van a hacer primero. Luego voy a tener a Luis y a José Bismarck. Okay, Jansi. Usted va a ser Kaila y Catherine is going to be a sleep. Go ahead. Okay. Okay. Oh, look. There is a talent contest on Saturday. Let's enter. I can enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Really well. Oh, thank you. Well, you can too. Oh, no. I can sing all, all, but I can play the piano. So, maybe we can, can enter the content. Sure. Why not? Okay. Let's practice tomorrow. Thank you very much. This pronunciation, right? Aroh, 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 verdad? Así sería, aroh. Muy bien. Bien hecho. Bonita participación. Gracias a ambas. Vamos a ver. ¿Qué significa esa palabra? De todo. No puedo cantar de todo. Thank you. You're welcome. Alguien, bueno, tenemos a Luis y a José. Please go ahead. Luis, you're going to be Kyla and José is going to be Philippe. Go ahead. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing very well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no. I can sing at all, but I can play with piano. So maybe we can enter the contest? No. Why not? Okay, let's practice tomorrow. Okay, gracias, Natalie, por avisar. Y gracias a ustedes por participar. Bien hecho. Esta palabra, really, 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 really. Right? And we got enter, right? Enter, enter. Okay. 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 ¿Qué pasó? ¿Terminanza la pregunta a tu papá? No, no tengo, pero igual a conectarme con el hotspot, voy. No, no tengo a conectarme con el hotspot, voy. Salud. ¿Y que te deje el hotspot para hacer de esta antena? No, no tengo nada de eso. ¿Y cómo lo vas a hacer? Ya voy. Salud. Ahí voy a ver, salud. Vaya, vaya, salud. Sí. Hola a todos, ¿sí me pueden escuchar? Sí. Sorry, tuve apagón de energía, pero ya estaba lista. Sorry, miren, si hay otra vez apagón porque acaba de regresar la energía eléctrica, este, si hay un apagón nuevamente, pues igual creo que no me van a poder ver, pero sí, sí me van a poder escuchar. Así que, let's continue, ¿verdad? Vamos a continuar, les voy a compartir mi pantalla. ¿Qué cosas con el clima? Ok, we were here, right? Sí. Aquí estábamos. Miren, de nueva cuenta, otra vez esto está fallando. No sé si me pueden escuchar aún, sí. Pues, otra vez esto está fallando, ¿verdad? Espero que no se vuelva a ir la energía eléctrica. Sí, por cualquier cosa. Vamos a estar viendo, ¿verdad? A ver, aquí puedo, no puedo hacer porque estoy conectada desde mi hotspot, así que espero que esto me dure lo suficiente. Vamos a ver. Vamos a continuar. Estábamos acá, en esta parte, dudas, preguntas con respecto a esto. Dudas, preguntas. ¿Dudas, preguntas? Sí, no.